Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Capital Noticias. Comenzamos. La policía y la Secretaría de Ambiente hallaron 1.431 productos elaborados con partes de animales silvestres. En medio de la investigación confirmaron que los animales fueron sacrificados para comercializar sus partes, que posteriormente iban a ser usadas en ritos y brujería. En 10 establecimientos comerciales de la Candelaria fueron halladas partes de animales silvestres. La policía, la CIGI y la Secretaría de Ambiente ingresan a estos establecimientos, identifican 1.431 piezas de animales que serán comercializadas de manera ilegal. De acuerdo a la información suministrada por los mismos propietarios y empleados de los locales, ellos informaron que esto se utilizaba para ritos, para pagamentos y en otros casos se utilizaba como adorno. Entre las piezas encontradas en operación denominada Ancestros había 442 cascabeles de serpiente, 128 dientes de mamíferos, 23 patas de danta y un cráneo de tigrillo. Los investigadores también hallaron 20 kilos de semillas extraídas de bosque natural sin los permisos pertinentes. El mecanismo con el cual por encargo muchos de estos animales o piezas de animales se encargaban a estas personas, se traían desde los llanos orientales, selva amazónica y otras partes del país, se hacía el sacrificio y pues aquí llegaban las piezas para ser comercializadas de manera ilegal. Los propietarios de estos establecimientos tendrán que enfrentar un proceso penal y otro sancionatorio. Este último será adelantado por la Secretaría de Ambiente y podría terminar en una multa de hasta 3.600 millones de pesos.